Venga, había un cabrón. Andamos. Andamos en veremos. ¿Qué es tu tío Beto? ¿Qué es tu tío Beto? ¿No se les abrió la puerta? Ahí en Aguamilpa. ¿No se abre? No se abre. Uy, se abre la pista. Ahí van a andar para allá, para arriba. Si nos dieron un círculo, por allá. No, van para acá. Van para allá. Aquí están los patos de los jabalines. Ya hemos llegado con ustedes. Es que hay mucha normal aquí. Ahorita que nos parecemos otra vez. Si vuelven a pasar por aquí, los voy a sentar. ¿Están? No, están corriendo. No, ya los hallaron. Vamos a ir a pelearle, por favor. Ahí están los cuercos. Vamos a ir a pelearle, por favor. Vamos a ir a pelearle, por favor. Vamos a ir a pelearle. Vamos a ir a pelearle, por favor. ahí vamos ya un tal jabalín una raíz ahí están los perros ahí te voy gordo ¡Vamos! 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 ¡Mucho fuerte! ¡Estamos allá! ¡No quiere nadie! ¡Un saludo a todos los peores! ¡Estamos todos los peores! ¡Estamos todos los peores! ¡Estamos allá! ¡Estamos allá! ¡Estamos allá! ¡Estamos allá! ¡Estamos allá! ¡Un saludo! ¡Vamos! ¡Estamos tomando agua! ¡Estamos allá! ¡Estamos allá! ¡Vamos!